¡Hola a todos! Los invito a participar de una nueva clase de Tai Chi Chuan acá, en nuestro canal de YouTube. Así que, como siempre digo, preparate una botellita de agua, tenete a mano si es que usas una toalla y vamos directamente a la práctica. Mi nombre es Aníbal Tanus, profesor de la asociación Kai Men Kung Fu y esta es una nueva entrega del KON a tu casa. Saludo a los venerables maestros del pasado que nos transmitieron este hermoso arte del Tai Chi Chuan. Saludos a nosotros, una señal de respeto y de agradecimiento, ya sea para los maestros del pasado como entre el maestro y el alumno. Comenzamos la clase aflojando el cuerpo, relajándonos y poniendo nuestra mente en sintonía con la calma. Manos en la cintura, aflojamos una pierna, aflojamos, relajamos, cambio, la boca. Manos en la espalda y hacemos rotación de cintura, a un lado, al otro lado, al otro lado. Bien, hombros atrás, hagan círculos amplios, relajados, tratan de utilizar lo mejor que puedan el rango de la articulación. Hacia adelante. Bien, rotamos muñecas, hacia adentro, hacia afuera. Y ahora, fíjense, dedos, muñecas, codos, hombros. Todas las articulaciones superiores del brazo, de los brazos, entran en juego en este ejercicio. Trabajamos hacia atrás. Y ahora, hacia adelante. Lo mismo en dedos, muñecas, codos, hombros. Dos. Inhalen. Exhalen. Una vez más. Bien. Flexionamos las rodillas, manos a la altura de los hombros, lazados. Exhalamos por la boca, y sacudimos las manos hacia atrás. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una vez arriba, una vez arriba, una vez abajo. Lo mismo que recién. Exhalan por la boca, mantienen la espalda derecha cuando suben y bajan. Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien. Llevamos las manos hacia atrás. Llevamos las manos hacia atrás, arqueamos la espalda, arqueamos el pecho y sacudimos hacia abajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien. Aflojamos los hombros. Bajamos y aflojamos. Arriba. Tomamos aire. Shin Shihui. El gallo del agua sobre la pierna. Inhala. Exhala. Inhala. Uno, exhala. Dos. Inhala. Inhala. Tres. Exhala. Cuatro. De a poquito, vayan haciendo más profunda la respiración, más lento el movimiento. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más con cada pierna. Inhala. Tomamos aire. Uno. Exhala. Dos. Espalda derecha. Inhala. Uno. Exhala. Dos. Dos. Bien. Y juntos, manos en las rodillas y hacemos rotación para un lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Abajo. Uno. Bien apoyada la planta de los pies. Bajen lo mejor que puedan. Concéntrense en la zona lumbar. Sientan como se tira con este ejercicio. Arriba. Dos. Abajo. Uno. Arriba. Dos. Una vez más. Abajo. Uno. Arriba. Dos. Bien. Bien. Volvemos a trabajar la rotación de cintura. Al otro lado. Doble ancho de hombro. Bien paralelos. Macú. Flexionamos la rodilla. Manos sobre los cintos. Y miramos hacia atrás. Al lado. Y al otro. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Llevamos la mano al hombro contrario. La otra mano a la espalda. Los pies giran. Quedan en diagonal hacia adelante. Y torcemos lo mejor que podamos en la cintura. El hombro. El hombro. La cabeza. Como si me hicieramos mirar hacia atrás. De ahí. Miraramos. Exhalamos. Y ya más atrás extendida. Y ya más adelante flexionada. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tomamos aire. Y nos reincorporamos. Bien. Aflojamos piernas. Entre cada ejercicio y ejercicio. Aflojamos un poco el cuerpo. Como para eliminar las tensiones residuales que provoca mismo el ejercicio que estamos haciendo. Aflojar. Ir alcanzando el estado de relajación tan importante para la práctica de Tai Chi. Flexionamos. Flexionamos las rodillas. Manos al frente. Nos concentramos en el Tantien. 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 Llamado también mat de energía. Respiren profundamente, relajados, recuerden las cualidades internas de la práctica del Tai Chi Chuan, espalda derecha, las plantas de los pies bien agullados, los hombros relajados, la lengua contra el paladar, el pecho sin expandir, los homóplatos en la espalda, separados naturalmente, relajados, y de esta posición, cruzamos las manos y tomamos aire, uno, inhalamos, dos, exhalamos, tres, exhalamos, cuatro, inhalamos, uno, exhalamos, dos, tres, separen los homóplatos y exhalamos, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, depende del estado físico de cada uno, pueden ir flexionando y extendiendo las rodillas o se pueden mantener con las rodillas extendidas, inhalamos, uno, exhalamos, dos, tres, cuatro, uno, exhalamos, uno, exhalamos, dos, tres, cuatro, una vez más, uno, exhalamos, dos, tres, cuatro, y cerramos, inhalamos, inhalamos, exhalamos, aflojamos un poco los brazos, aflojamos la cintura a un lado, al otro lado, así como estamos en ancho de hombros, los bajamos, relajados, un estiramiento suave, sin poner demasiada fuerza, solo dejen que el peso de la cintura a un lado, se corre por debajo, de acá, levantamos las manos a las riñones, llevamos la cintura para adelante, la cabeza para atrás, arriba, de nuevo, abajo, uno, cintura al frente, dos, muy importante, las rodillas bien extendidas cuando bajan, arriba, tres, una vez más, abajo, uno, cintura al frente, dos, arriba, tres, dos, arriba, tres, giramos la mano, coman aire, y exhalan, al otro lado, tomamos aire, giramos las manos, y exhalamos, al ir, por encima de la cabeza, con una mano, hacia el lado opuesto, tomamos aire, uno, exhalamos, dos, inhalamos, tres, exhalamos, tres, exhalamos, cuatro, uno, dos, uno, dos, uno, dos, bien, tomamos aire, y ahora, aflujamos, aflujamos, cintura, cambio, ahora vamos a hacer una pequeña práctica de Chan Chuan, del ejercicio abrazar el arco, se acuerdan que hace un par de meses atrás, subí un video al respecto, y tiene una, de ese video voy a extraer una parte en la cual estamos, tanto yo como mis alumnos, practicando Chan Chuan, y todos, vamos, como la cámara, vamos mostrando un ratito a cada uno, contando sus experiencias, de qué manera el ejercicio les ayudó, es muy bonito de ver, así que los invito a que practiquemos juntos Chan Chuan, con el recuerdo de nuestro antiguo video. ¿Qué significaba eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Antes de hacer el video. Gracias. Bien. Adiós. Bye. 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 Bye.